Saludos amigos, bienvenidos a El Debate. Feliz comienzo de semana con muchas noticias que desarrollar, con mucho pasando en nuestros países, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, una fotocopia, pero con vientos a favor de lo que pasó el fin de semana en las elecciones este domingo en Brasil, que me contenta muchísimo el revés que ha tenido la izquierda. El partido de los trabajadores de Irma Rousseff quedó, y la encuesta también fue fue allá. Sí, completamente eliminada. Sí, que eliminaba el Senado. Iba a supuestamente primera y el cuarto pasó primero. Igual Jair Bolsonaro obtuvo un puntaje que casi dobla a la izquierda. Creo que la vitrina Venezuela está siendo entendida por muchos. Lo entendieron los colombianos y lo entendieron los brasileños. Hay una segunda vuelta el 28 de octubre, pero bueno, veremos qué pasa. Pero es muy difícil acortar esta distancia. Sí, definitivamente, definitivamente. Eso es lo que está pasando en Brasil, pero tenemos malas noticias de Venezuela. Así es. Lamentablemente la muerte de Fernando Albán, el concejal. El asesinato. Exactamente. Todo el mundo... Bueno, murió. Lo que es una noticia es que murió y por supuesto... Pero si no podemos especular la forma porque no estuvimos presentes. Exacto, pero sí muchas personas y conociendo estos regímenes y cómo actúan, bueno, pues por supuesto que habría que investigar. La pregunta es quién va a investigar, porque ya sabemos que en estos regímenes pues ellos lo controlan todo absolutamente y aunque se exija una investigación de los hechos, bueno, pues quién está investigando el mismo régimen. Es lo mismo que ha pasado en Cuba durante décadas y así se han cometido muchos asesinatos que todavía, bueno, pues sabemos lo que ha sido, pero el mismo régimen no permite ni siquiera investigaciones independientes. Y bueno, igualito de los 56 días, vamos a hablar en el transcurso de esta próxima hora de Tomás Magdariaga, Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre. Ayer le negaron incluso, o se negó creo, a recibir suero. Estamos en Trinidad y Tobago también, está nuestro compañero Ricardo Quintana y Cari Roque. Hay un grupo de cubanos que han tenido que huir forzosamente por este régimen castrista y bueno, están pasándola mal y hay un grupo también de cubanos del exilio que los quiere ayudar. De todo esto hablaremos, pero vamos a comenzar. Presento el panel porque ahí tenemos a un destacado padre, porque la iglesia se pronunció en Venezuela. Vamos a hablar de este asesinato de Fernando Albán, un representante de Primero Justicia. Además lo ha hecho The Economist, lo ha hecho la arquidiócesis de Venezuela, lo han hecho políticos, Almagro, lo ha hecho gran cantidad de personas, incluso esto acaba de llegar en nuestra mesa de redacción, España, el ministro español de Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, convocó hoy al embajador de Venezuela en España, Mario Izea, para pedirle explicaciones por las extrañas circunstancias que han rodeado la muerte ayer de este concejal. Demasiado extrañas. Demasiado extrañas. Demasiado extrañas. Y bueno, eso lo vamos a analizar, tenemos expertos, el padre Pedro Freista, le agradezco, estaba viajando mucho, con una voz opositora, bueno, que debería estar aquí todos los días, pero bueno, desafortunadamente no lo es, pero le damos la bienvenida, padre. Bienvenido, padre. Está también una gran periodista, Rosana Castillo, venezolana, está el cubano Carlos Martínez, empresario de radio, gracias por acompañarnos, está José Antonio Colina como militar, y Ronald Marcano, un abogado criminalista. Pero la primera pregunta yo quiero que sea al padre. Padre, es un pecado pensar que este régimen asesinó, pecamos cuando yo dije al principio, interrumpí a Karen, de pensar que al señor Fernando Albán lo asesinó el régimen, lo tiraron por un balcón. Ante todo, les deseo la paz siempre y en todo, una apreciación, una opinión muy personal. Uno de los mandamientos sagrados es, no matarás. Este régimen es un régimen asesino, criminal. Yo le indalgo al régimen esta muerte. Lo indujo, lo condujo, lo llevó como así. La conferencia episcopal ya se ha manifestado denunciando y exigiendo, pero como preguntaba Karen, ¿quién va a investigar? Estos son demonios. Tenemos que creer, queridos amigos televidentes y los que nos escuchan, que el demonio existe. Y el demonio es la fuerza destructora y adversaria de Dios. La finalidad del demonio es confundir, dividir, destruir, arruinar, empobrecer. Y nosotros estamos... Son los discípulos del diablo actuando, los discípulos del diablo, empezando por Maduro. Por eso yo, ayer leyendo la Sagrada Escritura, cuando dice, maldito aquel que atente contra la vida, yo digo, son malditos estos asesinos criminales. Y nosotros, ¿por qué tenemos que seguir resistiendo y soportando una dictadura, una tiranía criminal, asesina? Estamos en manos de discípulos del diablo, son unos malditos. Y yo sé que me están grabando. Y nos están viendo allá en Venezuela. Y nos están viendo en Venezuela. Por eso, los venezolanos tenemos que organizarnos, reaccionar y olvidarnos de elecciones, de diálogos, de conversaciones, porque hay que desmontar toda esta estructura delincuencial. Esto exige que los cristianos de distintas confesiones, la gente que cree en Dios, tengan que decir, tenemos que defender la vida. Y por lo tanto, el mal hay que combatirlo. Y no es solamente rezando, no es solamente mirando agua bendita. Más allá de que sea un pecado, primero que el diputado Fernando Albán perteneciente al Partido Primero de Justicia, del cual también soy miembro. Activo. Fernando Albán es un hombre de principios católicos. Y sabemos que los que profesamos la religión católica estamos en contra del suicidio porque traicionan las leyes de Dios. Pero desde el punto de vista criminalístico, y es el tema del cual yo me formé en la Universidad de Carabó, en Venezuela, es imposible. Es imposible. Y hay que hacer una retrospectiva. Fernando Albán estuvo presente en la Asamblea General de la ONU, número 73, acompañando a Julio Borges y a todo el exilio venezolano en Nueva York. Llega el 5 de octubre a Venezuela y es desaparecido porque eso fue lo que hicieron. Lo desaparecieron porque no hubo un arresto de forma legal. Luego se sabe que está en el Sevin, hablan con su esposa y él le dice a su esposa que lo están obligando a declarar en contra de miembros de Primero de Justicia sobre ese supuesto magnicidio. ¿Quién le va a creer a la dictadura que Fernando Albán se suicidó? A Fernando Albán hay dos hipótesis. La primera, lo lanzaron vivo. Y la segunda, lo lanzaron muerto. Lo lanzaron muerto. Dicen que lo aburaron en un interrogatorio, es una diversión. Quienes hemos sido sometidos a torturas bajo la dictadura venezolana sabemos que es el modus operandi de los asesinos del Sevin, de González López. ¿Cómo va a decir el fiscal general ilegítimo, impuesto por un ilegítimo asamblea constituyente, cuando no había ni un protocolo de autopsia, cualquier protocolo de autopsia? Maduro decía que, el dictador Maduro decía que invitaba a la ONU a Venezuela. Ok, vamos a que se conforme una junta de expertos forenses. Cualquier experto forense va a determinar la hora de la muerte y va a saber que Fernando Albán, cuando salió de ese piso 10 por esa ventana que hay incongruencia, González López decía que se lanzó de la sala de espera para ir a tribunales. Y el ilegítimo fiscal dijo que se lanzó del baño, cuando los mismos expresos políticos han dicho que no los dejan ir a los baños solos y son custodiados por dos esbirros del Sevin. Entonces, ¿dónde está? Dicen que la conferencia episcopal. ¿Dónde está el Papa? El máximo representante jerarca de la Iglesia Católica, avalando el testimonio de la conferencia episcopal. ¿Es necesario? Porque que se vean en ese espejo los diputados de la Asamblea Nacional. ¿O es que piensan que solo va a ser Fernando Albán? Todos los venezolanos, además, esa es política de Estado, la tortura y el crimen, los asesinatos a diario, es política de Estado. Entonces, no solamente los diputados, todos los venezolanos que se atrevan a levantar la voz en contra del gobierno van a ser víctimas de tortura, van a ser víctimas de encarcelamiento de injustos, sin juicio y víctimas de la muerte. Porque no podemos, ya está enterrado, ya está enterrado. Tendríamos que pedir la exhumación, exactamente. La familia pidió que no lo cremara para que no desaparezcan las evidencias. Claro, porque es que no hubo autopsia, Alejandro. Dicen que no puedo buscar penes. Pero aquí está claro que lo asesinaron y yo, él dejó dos hipótesis supuestas, eso se reduce a una sola. Obviamente, lo torturaron y lo mataron, se les murió y como no tenían cómo explicar cómo esta persona está bajo custodia del Sevin y está muerto, bueno, entonces lo lanzaron de un piso 10 para que no quiera evidencia de nada. Eso sigue pasando en Venezuela y esto lo que evidencia es que la tortura y los tratos inhumanos y degradantes están a la orden del día. Hay personas que resisten la tortura, como los 169 presos políticos y hay quienes no resisten la tortura, como Albán o como los otros casos, como Juan Carlos Sánchez, como el propio Rodolfo Hernández, Rodolfo González, que entraron bajo custodia de estos evirros secuestrados y entonces aparecieron muertos. Lo que sí queda claro, y lo dijo muy bien Rosana, es que todos los perseguidos políticos, todos los presos políticos de Venezuela están sentenciados a muerte. Lo que están en la espera es que quién lleva a cabo esa sentencia que en este caso son los de la policía política o de la dirección de con inteligencia militar. Cuando yo veo a mis hermanos venezolanos hablando, es una película que yo llevo 60, años mirándola. Es increíble que ellos sean tan asesinos, pero sean tan selectivos a la hora de asesinar. Ellos no asesinan a cualquiera. Ellos asesinan a dos tipos de personas. El que se les revela de frente y la persona inteligente que puede emplazarlo en cualquier área política. Eso está bien claro y lo venimos viendo desde el año 1959 o un poco antes dentro de Cuba. Dentro de Cuba empezaron a matar a los enemigos y después empezaron a matar a los supuestos amigos, que no eran amigos porque pensaban diferente. El hecho de pensar diferente con un dictador de esta magnitud, usted no es amigo, aunque lo tengas al lado, aunque sea su guardaespaldas. Y él mató. Vamos a sacar la historia. Y un día va a salir en Miami los muertos de Castro. Para que ustedes vean que el modus operandi es el mismo. En el caso de la Revolución Venezolana son bastante brutos. Y fíjate porque te lo voy a decir. Fíjate que esto ocurre en medio de una visita del senador Bob Corker que iba con la intención de plantear un diálogo entre la oposición y el régimen. Y esto ocurre precisamente justo cuando el senador está llegando a Venezuela. Por supuesto, al ver esta noticia, él tiene que decir. Yo no diría que son brutos. Están en manos del régimen y ya esa idea del diálogo, la conversación. Yo no digo que son brutos. Son muy inteligentes porque fíjate que coactaron automáticamente la concesión que iba a haber para un diálogo. En este caso, Carlos, el diálogo, el que está buscando el diálogo es el régimen de Maduro. El que está buscando... No, no, eso supuestamente. No, 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 no. Si es el régimen de Maduro. No, 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 supuestamente. Te digo algo, ubícate en esto que te voy a decir y en esto tengo mucha más experiencia que tú. Cada vez que ellos digan que quieren hacer una cosa, tú ponte en la acera de frente. Es todo lo contrario. Claro, tú lo puedes ver desde ese punto de vista, pero cuando uno analiza de dónde viene el senador Bob Corker, cuáles han sido sus políticas que han ido planteando, viene del grupo de Boston desde que Maduro era canciller y siempre siendo republicano ha tenido una postura de buscar un entendimiento entre la oposición y el régimen. Siempre lo ha hecho. No es la primera vez. Ok, pero el régimen se sabe perfectamente bien que no tiene ninguna postura de dialogar. El régimen va a aprovechar cada oportunidad que tenga para romper cualquier tipo de acercamiento porque no olvides que el cargo de cultivo para una dictadura y para una tiranía es el aislamiento. No, pero también es ganar tiempo. Pero hasta cuando el recorrimiento internacional que hace un representante del Senado de Estados Unidos hablando con los narcotraficantes, con los asesinos, ahí está la directiva de la Organización de las Naciones Unidas cuando decían su eminencia Nicolás Maduro será recibido en la ONU de la 73. Ahí está la ONU, señores de la ONU, señora Michelle Bachelet, ahí usted tiene al dictador que acaba de lanzar de un piso 10 a un dirigente político. Son unos asesinos y son unos esbirros. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Marcano, con todo respeto, el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿por quién está conformado? ¿Por criminales y por asesinos? Cuando Cuba, Irán, Nicaragua y Venezuela transformen la Comisión de Derechos Humanos de un organismo, eso es una basura. Por cierto, Nicky Haley hoy hace hora... Acabas de renunciar. Acabas de renunciar. Acabas de renunciar. No, si Estados Unidos debería retirarse totalmente de la ONU. Pero aquí hay que destacar, para complementar lo que dijo Ronald y para que él sepa, el senador Bob Corker, aunque es republicano, tiene una postura completamente contraria a la que mantiene la administración del presidente Donald Trump con respecto a Venezuela. De eso hay mucho. Obviamente, entonces, un poco para sustentar lo que él está diciendo. Pero hasta cuándo negocien con los asesinos. Ahora yo tengo una pregunta, para no irnos del tema. Con este asesinato de Fernando Albán, hemos visto cómo impunemente han asesinado durante 60 años a los Castro, se han pedido investigaciones independientes, estamos todavía en el medio viendo cómo la familia de Osvaldo Payá, el opositor cubano, ese líder opositor que fue asesinado, pero el único que pudo investigar, si a eso se le llama investigación, fue el régimen, la dictadura castrista, no se ha podido investigar independientemente, no lo han permitido, porque ellos han secuestrado el país. Lo mismo está pasando en Venezuela. ¿Qué creen que en este punto, específicamente en el caso de Fernando Albán, que es el más reciente, puede realmente haber una luz de esperanza para encontrar oficialmente la verdad, en este caso, especialmente cuando hay tantas pruebas que demuestran que efectivamente el hombre perfectamente pudo haber sido asesinado? Cámaras de seguridad. Existe una política de Estado, de represión, persecución, tortura, asesinato. Derecho penal del enemigo. Y todo esto distrae a la opinión pública y muchas veces nos desubica. Hoy estamos centrados en el caso de este hermano, que en la conferencia episcopal, la iglesia, nos duele y condenamos abiertamente. Pero ya es una política sistemática. El que me sustituyó a mí en la conferencia episcopal de Venezuela, lo asesinaron, lo secuestraron y nunca pudieron dar la fe de porqué. Entonces, ¿qué se espera? ¿Cuál es la solución? Primero tenemos que tener esperanza, seguir luchando, seguir organizando, seguir gritando ante el mundo y ya demostrar que en Venezuela no hay estructura judicial. Pero ya todo el mundo lo sabe, padre. Pero es que existe una incoherencia a nivel internacional. Están asesinando, están desbaratando al país, están haciendo lo que quieren en ese país todo impunemente. ¿Hasta cuándo? Es mi pregunta. ¿Existe algo ahora mismo que se pueda al menos? Yo te voy a responder. Eso va a suceder hasta que el pueblo venezolano se revele, saque al dictador del poder y venga un gobierno de transición. La única manera de que se sepa la verdad de los asesinados, de los torturados, de todo lo que ha pasado en el país es que saquen a Maduro del pueblo, no hay otra. Y no que lo saque la comunidad internacional. No, tenemos que sacar a nosotros mismos los venezolanos. Porque vamos a analizar algo, fíjate. Este crimen de Estado hubiese generado una reacción violenta en cualquier momento histórico de Venezuela. Ha habido reacción a nivel de las redes sociales, ha habido reacción a nivel de organizaciones con comunicados, pero no ha habido una reacción de masas como tal. Ha habido gente que ha protestado, pero no una mayoría. ¿Tenemos miedo? Sí, tenemos miedo. Sí, hay miedo. Es que hay miedo. Exactamente. Hay miedo. Los armados son ellos. Porque la manera de manipular al pueblo es con miedo y todos tienen miedo. Eso es un espejo para que en la disidencia venezolana se vea en el espejo de Fernando Albán. Claro. Es una especie de aprendizaje terrorista, asesinos. Pero es que no es la primera vez que sucede en Venezuela. Con el tema de la conferencia episcopal. Eso ha pasado durante mil años en Venezuela. ¿De qué vale que la conferencia episcopal dé un comunicado cuando el Papa recibe al asesino Maduro en el Vaticano y a Cilia Flores, que es una narcotraficante en el Vaticano? ¿De qué vale que la organización de las Naciones Unidas haya recibido a Maduro como una eminencia presidente cuando es un ilegítimo presidente impuesto por una legítima constituyente cuando acaba de asesinar a una persona que por venir a Nueva York? Pero los culpables de las Naciones Unidas somos nosotros mismos. Porque cuando a Maduro se le declaró el abandono del cargo, la Asamblea Nacional no nombró un gobierno de transición. Internacionalmente Maduro es el presidente legítimo porque nosotros no hemos colocado un gobierno de transición. Tenemos que responsabilizar a los demás, pero también tenemos que ver nuestra propia responsabilidad. Ahorita se asesinaron a ese concejal. ¿Dónde está la gente ahí manifestando y exigiendo? No va a pasar jamás. La gente tiene miedo. No va a pasar jamás. Así como uno levanta la voz para señalar la falta de acción de la comunidad internacional, también tiene que levantar la voz para ver la falta de acción de uno. Pero es muy distinto pasar la voz desde acá, calzarla desde allá. Es muy distinto cuando te ponen un fal en la boca, cuando a Fernando Albán tú no sabes si lo empujaron y lo lanzaron vivo para que se hiciera el terrorismo. Lo mataron en la tortura, lo lanzaron hacia abajo. Señores, el modo. Como haya sido, está asesinado. No es importante. Ahora mismo no es importante. Lo asesinaron. Es un crimen. Y le digo más, no va a haber ninguna reacción jamás. Se acabaron las reacciones en Venezuela. Se acabaron las reacciones masivas. Llegó la mano larga del castrismo a Venezuela, pero no la mano larga, la mano pesada para oprimir, para hundir al pueblo hasta lo último. No lo olviden, se acabó. Esa es tu apreciación, hasta ahora has tenido la razón, pero esto nos tiene que no dar a nosotros a entender que la solución, aunque pueda venir favorecida de afuera, parte de adentro. Y que ayer fue Oscar Pérez, porque ahora a todo el mundo se lo vio que Oscar Pérez le metieron en cuenta con esto y lo masacraron. Hoy fue Fernando Albán, mañana puede ser cualquier otro. Hasta que no reaccionemos internamente con contundencia, ¿verdad? Porque yo no diferencio en qué está adentro y qué está afuera. Hasta que no reaccionemos con contundencia, ese régimen va a seguir allí porque ha demostrado que no tiene escupo. Pero estamos desalicinados. Colina, 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 lo que también a mí me estresa muchísimo en este tema es que tienen a un pueblo pasando hambre, tienen a un pueblo que solamente se ocupa de ver dónde y cómo consiste la comida diaria. Mira, son las formas de distraer a la sociedad venezolana. Lo que dice Colina es muy cierto. A la comunidad internacional se le olvidó cómo masacraron a Oscar Pérez. Pero no se le puede echar la culpa tampoco al pueblo de esa manera, porque tienen un pueblo hambriento en la calle viendo cómo sobrevivir. Ocupado a temorismo. Está ocupado en sobrevivir. Tiene que huir. Perdón. Habla frotera. Habla porque no lo oigan hablar. Nadie está... Escúchame, Rosana, perdóname. Nadie está responsabilizando al pueblo. ¿Tú? Este es un programa de debate, estamos analizando cuáles son las variables que han permitido que suceda lo que está ocurriendo. Y él trajo a colación una variable importante, que es la comunidad internacional con todas sus falencias. La ONU, el Papa, la OEA, lo que tú quieras. Yo estoy trayendo a colación una variable interna que a la gente no le gusta hablar de ello. Y puedo hablar de los militares también. El que esté esperando que en Venezuela haya un golpe militar, no va a ocurrir. Porque si en Venezuela los militares fueran... ¿Y cómo va a haber una rebelión civil? Si le ponen un falen en la boca. ¿Cómo va a haber una rebelión civil? No va a haber una rebelión civil. Te voy a dar otro ejemplo para que lo sepan. Los civiles no damos golpes de Estado. Eso es lo que ustedes creen. Eso es lo que ustedes creen. En Venezuela hay 30 millones de habitantes. En el 2017 hubo una rebelión civil. Ve la cantidad de muertos. Ese ejemplo que dieron con Fernando Albán lo hicieron en abril del 2017. En Venezuela no ha habido una rebelión civil donde haya participado la mayoría del pueblo. Eso no ha ocurrido en Venezuela. Y no me vengan a decir... Está bien muy numerosa pero no mayoritaria. Eso no lo ha habido. Eso no es verdad. Eso no lo ha habido. Eso es verdad. Aquí hay una reacción de un grupito que así no tiene razón. Pero ¿por qué? Un grupito. Eso es verdad. Porque no capitalizan los momentos históricos que hemos tenido. Y porque no hay una coherencia de líderes. Y eso lo hemos venido discutiendo nosotros aquí durante meses, años. Ya tenemos discutiendo. Entonces el régimen está capacitado para exterminar a la población venezolana, a seguir lanzándolos. No, no puede. Está aislado Venezuela. ¿Dónde queda Venezuela? En Marte. Si la población se levanta en unísono, el régimen no lo puede aniquilar a todas. No lo puede hacer. Pero ¿cómo va a haber una rebelión civil si el dictador es reconocido a nivel internacional y el Papa lo recibe y todo el mundo lo recibe? Hermano, el primero que lo reconoce somos nosotros cuando no hacemos desobediencia y no lo sacamos del poder. Y si no desobediencia nos mataron a todos los muchachos. Y lo hacían desobedientes. Permiso, Colina, Colina, yo hoy no quiero debatir contigo. Está bien. Yo no quiero hoy debatir contigo, pero y yo entiendo tu frustración. ¿Sí? Yo la entiendo. No es mi frustración, es mi punto. Bueno, es tu punto, pero al mismo tiempo estás frustrado porque dices que no hay un pueblo masivamente saliendo a las calles. Y el problema es que el que no ha vivido en dictadura por muchos años no puede entender. Y yo llegué aquí con vos. Bueno, pero tú no has vivido. ¿Cuántos años tú viviste en dictadura? Bueno, por lo menos cinco o seis de aquí. Cinco o seis. Eso no es nada comparado con veinte. Ya va, Karen. Yo no estoy desacreditando lo que tú hiciste. ¿Uno sirve por qué lo persiguieron? Por supuesto. Si no estuviera aquí. Por supuesto. Te persiguieron, fuiste valiente, hiciste muchas cosas y eso se te agradece. Pero al mismo tiempo hay que entender ese pueblo, veinte años después, que ha visto frente a sus ojos asesinatos, que ha visto morir de hambre a los niños, que ha visto que no hay medicinas y tienen que salir a resolver la palabra de orden en Cuba, es la palabra resolver porque hay que resolver desde el azúcar. Yo por lo general, por lo general, nunca digo las cosas que hice en la clandestinidad. Entonces hay que entender permiso, permiso, no, yo no estoy, tú vas a responder todo el tiempo, vas a responder todo lo que quieras. Porque no están así. Pero el problema es que una cosa es lo valiente que tú fuiste y lo que sigues siendo porque sigues preocupado y denunciando y trabajando a favor de la libertad de tu pueblo. Y otra cosa es decir desde aquí lo que tiene que ser un pueblo hambriento, desorientado, desinformado, sobreviviendo, que lo único que ves es la salida de Venezuela ahora mismo, igual que los cubanos, hay que entenderlos. No es culpa de ellos lo que está pasando en Venezuela. Cuando yo fui a la clandestinidad y después al exilio, porque yo no llegué aquí porque me vine buscando mejoras de trabajo, ni vine aquí para hacerme ciudadano americano, ya va, ya vine aquí porque era un perseguido. Cuando yo me vine aquí, que pasé por ocho meses de clandestinidad y dos años y medio de cárcel en los Estados Unidos, cuando uno le decían en Venezuela a la gente para organizarla, no en programas de televisión como estoy ahorita, sino en la clandestinidad, tenemos que salir de esto por la vía de la fuerza. Hace 12 años atrás la gente te decía, no vale, ese no es el camino, el camino es el electoral. Eso también es cierto. Entonces yo sé de lo que estoy hablando. Oscar Pérez cuando lo asesinaron, perdón. Déjame terminar. Había más fusiles. Le quiero dar paso al padre. Había más fusiles en donde estaba Oscar Pérez que gente para empuñarlo. Y no lo acompañaron. Hay un problema social realmente, por lo que sea, que si no lo superamos, ahí va a estar más duro mucho más tiempo. Pero es que el civil no. Mira, el ciudadano pertenece a una sociedad denominada sociedad civil y el civil, y más en Venezuela, que veníamos de una historia democrática. Por supuesto. A esta historia dictatorial era una conducta electoral. Por eso es que ese pueblo te decía que no era la vía, porque el pueblo venezolano, un pueblo noble, humilde, estaba acostumbrado a utilizar la votación. Hay que entender que el narco régimen de Nicolás Maduro y Silvia Flores trafican, tienen armas, tienen a los dos cubanos, tienen a los rusos. Hay una cantidad de variables. No podemos decir que no hay un pueblo, que el pueblo quiere luchar, pero ¿quién va a luchar cuando le quitaron la comida, cuando le quitaron la medicina, cuando ya hay cinco millones de venezolanos que han unido? Y cuando asesinan, que ven que están asesinando frente a tus ojos. Mira, todo el mundo dice que estos dictadores son unos fracasados. Y es donde cobra fuerza la intervención internacional. Este es el triunfo de ellos, ese es el camino de ellos y ese es el objetivo de ellos. Podemos estar debatiendo aquí 25 años. Yo les digo algo. Ustedes, ellos conocen su idiosincrasia. Ellos conocen cómo funcionan los venezolanos. Y los dejaron que se cansaran y se agotaran de buscar las vías pacíficas y electorales. ¿Para qué? Para entonces empezar a impregnarle el miedo a la población y empezar a sonsacar a los militares y a ponerlos a vivir bien para que no pudieran protestar jamás en la vida. Me quedo con esa tecide, Carlos Martínez, porque tú decías y en el análisis que está fabuloso y lo entiendo. Lo entendemos, lo entendemos. Mientras no haya la contundencia de la sociedad civil, ningún cambio se puede generar. Hasta yo mismo. No hay sociedad civil. No hay sociedad articulada. Pero ¿sabe qué pasa? En estos eventos estamos en la etapa del miedo. Y el padre no lo puede reflejar que no lo han dejado hablar. Mi amigo Marcano, que compartimos. Sí, mi primo Lejano, no lo deja hablar. Fíjense, este señor, esta visita de Corker fue planeada perfectamente. Porque en ese momento, ah, no se hace. Pero el mundo, incluso el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos libres de todo el mundo miraron, había un senador y lo hicieron. Se entretiene. Entonces, hay que tener miedo porque no les importa nada. Se quitaron la careta o no, padre. Es un sistema que expresa el mayor desprecio por la vida humana. A la vida humana no les importa nada. Entonces, comparto y coincido con, teniente Colina, en el sentido que de verdad tenemos que hacer grandes esfuerzos por reactivar la participación desde adentro. Porque siempre estamos esperando como el vecino, el salvador, el líder, ¿dónde está? Y ese líder y los fracasos de la MUC, con todo respeto. Habían negociaciones oscuras, escondidas, entre maltes, tenían todo firmado. Y todavía siguen negociando porque ellos quieren que salir uno o dos. Aquí tenemos que ir a la conformación de un gobierno, de una junta de gobierno, cívico-militar o como se llame. Pero entonces tiene que haber la conciencia y la aceptación de la comunidad. Pero mientras que eso se puede de la comunidad internacional, usted me acaba de dar pie de una cosa importantísima. Y ya yo entiendo por qué el país está como está. Él acaba de decir que era dirigente de Primero de Justicia. Imagínese, protesta del año 2017, los jóvenes en la calle protestando, esperando que más gente se le pegara la protesta y la gente diciendo o pensando como él, bueno, pero es que el régimen tiene armas y nosotros no. Ha habido una falta de liderazgo por ese discurso que tú estás implementando ahorita. Y por eso es que la gente no se ha pegado. Cuando tú hablas con la gente, con los jóvenes que dieron su vida y los que fueron... Es incorrecto. No os preguntito. Es incorrecto. Cuando fueron torturados, ¿qué te decían? Es incorrecto. Es que en Venezuela no hubo un liderazgo que motivara que la gente apoyara a la gente. Es que ese ha sido el problema de Venezuela, la mentalidad militar. No, no, eso no es la mentalidad militar, es la realidad. Los civiles, por ejemplo, yo soy un hombre de leyes, abogado. Tú no me puedes venir a decir a mí que yo voy a obligar al pueblo venezolano a agarrar un fusil. Yo le voy a decir, agarrar la Constitución y profesa a los 350 de la Constitución. ¿Pero cuál constitución es la protesta? Establece la protesta. Porque la protesta es algo militar. Establece la protesta. Pero es que ese pensamiento militar es lo que ha llevado. Por eso es que Hugo Chávez mandó en el gobierno porque pensaba que la sociedad civil era un cuartel militar. La sociedad civil es un cuartel militar y ese es el pensamiento. A veces son los errores. ¿Cuál es el pensamiento militar? Es un régimen de genocida. Es un régimen de genocida. ¿Cuál es la institución más a aplicar ahí? Con todo respeto, te voy a decir algo. Pero existen los mecanismos internacionales, existen las estructuras internacionales. Venezuela no es un país que está aislado. ¿Cómo le van a decir a una sociedad que no tiene medicinas, que no tiene comida? Sí, sale a protestar ahorita y agarra un fusil y tú eres culpable. Con todo respeto, te voy a decir algo. A la sociedad, esa que tú dices que está disgregada y que está acabada, no se le puede decir agarra un fusil y pelea. Pero a una dictadura, y te pongo como tarea, tú que eres una persona tan estudiada, que estudie lo que es una tiranía, que estudie lo que es una dictadura, no de cualquier tipo, una dictadura socialista, comunista. No, no, tú no lo sabes, porque si tú lo supieras, tú no lo sabes, porque si tú lo supieras, todavía tú no estuvieras hablando de Constitución. Cuando ellos, hoja a hoja de la Constitución se limpian los zapatos. Y ahora están pidiendo una, se entiende la Constitución. En una sociedad que ha sido reprimida, ¿quién va a sacar las armas? No, es que pareciera, es que pareciera que no tiene conocimiento de la Constitución, que establece que hay derecho a la protesta y que la protesta es una forma de leucionar no expresarse. Es correcto, pero... Él está diciendo que establece la Constitución en un pensamiento militarista, con lo cual está demostrando cuál es su postura y cuál es su posición. No, pero es que la sociedad civil, pero es que la sociedad civil no está entrenada para matar. La sociedad civil no está entrenada para protestar de manera pacífica. Claro, pero recogiendo un poco lo que dice Carlos José Antonio Colina, tiene razón, nosotros, yo tampoco agarraría un arma, porque yo no estoy preparado para quitarle la vida a nadie. La vida, creo, como cristiano, como este Fernando Albán, le pertenece a Dios, no las da y no las quita. Pero si seguimos con el tema de la Constitución, como preguntaba el padre, ¿qué Constitución? Entonces, por eso es que tenemos que entender por qué nuestro pueblo llevamos 20 años y estamos condenados a repetirnos por más tiempo. Pero la vida pertenece a Dios cuando somos hombres libres. Es correcto. La vida no pertenece a Dios cuando estamos bajo una dictadura. La vida no pertenece a Dios cuando esos malditos, como decía el padre ahorita, son los que mandan en la vida y en la muerte. El derecho a la protesta, que está consagrado universalmente, según su criterio, es una mentalidad militarista. Yo creo que está completamente equivocado. No, pero es que la mentalidad militarista es pensar que las armas ante una sociedad indefensa... ¿Quién habló de armas? ¿Quién? Yo hablé de protesta ciudadana, el pueblo, el pueblo, el pueblo va a protestar y protesta en las colas de forma diaria, pero estamos en presencia de un pueblo indefenso que tiene un pueblo infiltrado a la guerrilla colombiana infiltrada. O sea, tenemos una sociedad que está siendo exterminada, y es lo que ustedes no terminan de entender. Mi postura es que la sociedad internacional debe jugar un papel importante, porque Venezuela, un país que está instalado, se debe acudir y que se debe activar el protocolo internacional de las Naciones Unidas de la operación de paz, que es la mal llamada intervención internacional. La operación de paz está establecida en los protocolos de las Naciones Unidas. Vuelves a demostrar falta de conocimiento de los gobiernos internacionales. Te voy a explicar algo. Para que pueda intervenir una fuerza de paz en un país, primero tiene que requerirle al gobierno que está de turno, y segundo, tiene que haber una aprobación de los cinco grandes, entre los cuales está China y Rusia, que se van a oponer. Entonces no puede ser por ahí, hermano. ¿Cuántos muertos hubo en las protestas de la juventud? 138 jóvenes muertos. Oficialmente. ¿Sulto efecto? Hasta más. ¿Sulto efecto una protesta? No hay cifra. No hay cifra. Entonces tú no puedes protestar contra un monstruo de ese tipo. Pero ¿quién tiene entonces la fórmula para salir? Cuba ha durado 60 años. La fórmula para salir, yo siempre lo digo. Cuba duró 60 años. Una intervención internacional. Los cubanos no han hecho nada. Que haya una coalición, y ya lo he dicho aquí. No, es que el régimen ha sido represor y ha sido exterminado, y por eso ha dominado la población. Señor mío, lo he dicho aquí, lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Cuando los gobiernos de América Latina críen vergüenza y tengan conciencia del genocidio que están cometiendo la dictadura de Nicaragua, la de Cuba y la de Venezuela, contra su pueblo, y hagan una coalición para sacar a esos malditos del poder, entonces es cuando simplemente se va a solucionar el poder. Bueno, volvemos a la misma pregunta tuya, Karen. ¿Cuándo va a suceder eso entonces? ¿Cuándo va a pasar eso? Yo quiero recoger una... Y que me la responda el padre Freitas, que ya ustedes lo han visto. Está muy callado porque está aprendiendo y escuchando aquí. Pero fíjese, yo coincido con Marcano también en el tema de que yo no... Todos tienen puntos válidos, realmente. Todos, que yo no tomaría unas armas, pero es verdad, si no sabemos cuál es el monstruo al que nos estamos enfrentando. Yo ayer conversaba con mi esposa viendo el asesinato y las reacciones, y yo le digo, yo no sé qué haría yo si a mí me meten preso en esa cárcel, porque uno tiene que actuar. Ojo, yo no estoy llamando a nadie a que tome armas, no estoy haciendo ningún llamado. Estoy poniéndome en el papel de la defensa de como ser humano, que tengo tres hijos, que tengo esposas, y cómo reaccionaría yo para desarticular a esos malandros, demonios, como usted lo haría. ¿Cómo hacemos, padre? Yo que soy católico, apostólico y romano, voy a misa todos los domingos, no me doy golpes de pecho, voy a rezar y a darle gracias a Dios por tanto y por todo. Pero, ¿cómo haría un cristiano, un católico, un judío, un mormón, cualquier religión, incluso un ateo, un agnóstico, para reaccionar en estas sociedades? Vamos a hablar de la parte religiosa. En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, donde asesinos nos están exterminando. Bueno, primero que todo, voy a un principio teológico de Santo Tomás de Aquino. El que viola un derecho intransferible, es decir, como el de la vida humana, perdió el suyo, es decir, no tiene derecho a vivir. Entonces, es válido lo que tú dices. Entonces, eso seguimos en un planteamiento que podríamos seguir muchos debates, muchos diálogos, muchas conferencias, pero hasta que no logremos conformar y ayudar a posibilitar la concienciación por la libertad y para la libertad de los venezolanos, porque tristemente, no sé cuántas veces tengo que estar en Washington, pero uno le da tristeza cuando encuentra, con todo respeto, no quisiera ofender a ninguno, politiqueros de todos los mismos partidos negociando, haciendo lobby, que no esto, que no aquello. Entonces, se apegan a la legalidad. ¿Cuál legalidad? Si en Venezuela existe una estructura de delincuente, y al delincuente hay que tratarlo como delincuente. No se pueden sacar con rosario, ni con florecita, ni con orquídea. Plomo están mandando, hay que sacarlos a plomo, palo, a piedra, como sea, pero hay que sacarlos. Ahora, el tema es ese. ¿Quién? Los actores. ¿Pero quién es la sociedad? Somos todos. Los que están allá sufriendo. Los que estamos aquí también. Pero los que están allá son los que están padeciendo más la dictadura. Claro, no, todo esto es causa de lo causado. Entonces, están los que están padeciendo. Pero, es que el problema es la forma. Estamos afuera, no tenemos derecho tampoco a decir nada. Es que no puede salir del contexto. ¿Cuál es el debate? Tú te sales del contexto. Yo no me estoy saliendo del contexto. Yo estoy recogiendo lo que me estás diciendo. El problema es que tenemos una narcodictadura. ¿Qué piensa que está aislada? Es decir, ¿qué piensa lo que puede hacer la gana? De los organismos internacionales, que goza de un amplio reconocimiento internacional. Hasta es asombroso ver a un representante del Senado, sea cual sea la postura política. ¿Qué hace? Ejemplo, el Papa recibiendo a un dictador. Mira, una madre, una madre, una madre. El Papa, como jefe de Estado, está en el deber, en la obligación de recibir a todo jefe de Estado. Porque él no representa solamente a la iglesia. Entonces, eso no le podemos indicar o transferir. El problema es nuestro, los venezolanos. Tenemos que asumir cómo y desde cuándo podemos luchar. Padre, una madre que le asesinaron a su hijo en Venezuela me dijo que jamás se sentaría a almorzar con quien asesinó a su hijo. Yo le voy a decir algo con todo respeto, padre. Y es el reflejo de la comunidad internacional. El Papa, como jefe de Estado, puede recibir, debe recibir y tiene que recibir a todos los dignatarios mundiales. Pero el Papa, como jefe de Estado, no debe ir a nuestros países, donde somos víctimas, donde habemos millones de víctimas, a reconocer al régimen y a enviar las víctimas. No debe ir a decir en Cuba, no hablar con los presos, no hablar con las damas de blanco, no hablar con la oposición y venir a los Estados Unidos de América y hablar de represión, hablar de hambre y hablar de miseria. Usted me perdona y que el Papa, si quiere, me perdone y Dios también, si quiere, me perdone. Pero me parece que el Papa, el Papa como jefe de Estado, es un gran estadista. Pero como Papa y representante de mi Iglesia Católica, no lo veo. Tiene toda la razón y realmente este Papa está en deuda con todos los pueblos que están sufriendo. Yo creo que no le alcance la vida para pagar. Pero, por ejemplo, en Venezuela la conferencia episcopal está haciendo su parte. Lo que no es mucho nuestra parte, desde mi punto de vista, somos nosotros como sociedad. No hemos estado en la capacidad de estructurarnos como un núcleo suficientemente fuerte para enfrentar al régimen en el terreno que ellos plantean. Pero esto hay que verlo en el contexto histórico. Porque voy a traer un punto de población, que son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas o cualquier Fuerza Armada del mundo es el mismo ciudadano en armas que le da la República. Son 160, 170 mil hombres en Venezuela. Venezuela tiene 30 millones de habitantes. Entonces yo creo en el concepto de la masa, creo en el concepto de la fuerza. Ahorita hay un 90% de la población que está en contra de Nicolás Maduro, pero que no tiene ningún tipo de organicidad ni direccionalidad. Por eso es que no está en capacidad de reaccionar. Y cuando escucha discursos como lo que hemos venido escuchando, que todo tiene que venir de afuera, entonces hay donde se agrava la cosa. Pero hay algo histórico que no podemos obviar. Acuérdate que desde que Venezuela se convierte en un país democrático, nosotros como pueblo civil descargamos una responsabilidad en un bipartidismo, en una cantidad de líderes que se encargaron de hacernos transitar el camino democrático de nuestro país. Y nosotros, esta generación, que somos el grueso de Venezuela, que es la generación de los 60, 70, y entra un poco los 80, no los niñitos que ahora están luchando por nosotros, crecimos en esa tranquilidad democrática sin mayor responsabilidad política más allá de ir a ejercer el voto. Estamos ahora viviendo en los últimos 20 años una nueva historia. No estamos preparados. Acuérdate que también estos gobiernos democráticos dejaron a un pueblo también pasar hambre. Estos no son los únicos que están dejando a un pueblo pasar hambre. Y ese pueblo creció, y esa masa creció sin cultura, sin educación, y con hambre en el estómago se dejaron manipular. Entonces, es difícil capitalizar cuando no tenemos líderes. Tenemos 20 años en esto. Claro, pero nuestros líderes nos fallaron. Tenemos 20 años en esto, y un individuo como yo, que fui formado como oficial en democracia, igualito que fueron formados la mayoría que nos están apoyando, uno se da cuenta y se sale y se revela. Así como uno se da cuenta, muchos se han dado cuenta. Pero, ¿qué ha pasado? No ha habido un liderazgo capaz y coherente, comprometido con ese cambio. Fíjate, cuando tú comparas la acción democrática del 58 con la acción democrática de ahorita, la diferencia es abismal. No, por favor. Tú comparas a Romulo Betancurco, a Jerry Ramos Alupo, por ejemplo, y la diferencia es abismal. Entonces, a eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, estamos etapados. Pero, por eso te digo, esos líderes, que aparte de que unos son anacrónicos y otros son jóvenes, no han sabido lidiar con este régimen dictatorial, no han sabido lidiar con estos asesinos. Si yo soy sociedad civil y yo tengo un líder, Carlos, que me dice, la vía es la protesta, pero la protesta me lleva a que me caigan a palo o me lleven a la cárcel. O tengo otro líder, como Julio Borges o como Henry Ramos. ¿Qué se van? Ya ves, espérame un tico para terminar. Y tengo otro líder que me dice, mira, por elecciones tenemos chance y no tienes que arreglarte tanto, por supuesto que me voy a ir por la parte electoral. Y si te dicen que vas a ser torturado en el SEBIN, que te van a oficiar, que te van a quemar, que te van a drogar como solicito en arrequecer. Entonces tú deberás ser, si eres patriota, y te metes en el paquete o haces y te haces un lado. Pero es que la sociedad, es que esa es la mentalidad para la sociedad civil. La sociedad civil no está diseñada para eso. Amigo, la estructura y definición del Estado, territorio, poder y población. Debemos estar diseñados para enfrentar una tiranía, como lo hemos dicho en este programa. Es que ustedes, lo que todavía no se han dado cuenta, es el peso que tiene el pueblo de Venezuela. Hay miedo. Ustedes no saben qué cosa es la penetración de la seguridad del Estado castrista. El G2 cubano, la guerrilla colombiana. Mira, nos fusila moralmente, en cualquier terreno. Público, alimentación, educación. Nos fusila moralmente, nos fusila físicamente. Y la vigilancia. Sí, ideológicamente acaban con nosotros. Mira, engañó a toda una generación. Yo nací en el año 1959. Engañó a la generación del 59. Fusiló a la generación del 40. Señores, y sigue matando, y sigue fusilando, y sigue engañando. Y todavía los tenemos aquí, que defienden. Fíjate si eso es una cosa macabra, que ustedes no tienen idea de lo que es, que todavía los tenemos aquí, que los defienden a Gapi y a Pabas. Lo positivo de este debate es que todos... A la dictadura. Si analizamos algo, lo positivo de este debate... En Venezuela se ha anunciado la presencia del G2 cubano dentro del país, y se tienen identificados. Y se sabe que cada generación... Pero están protegidos por los militares. Claro, tienen cédulas venezolanas y pasaportes venezolanos. Exactamente, en cada comando militar hay un elemento del G2 cubano. Ya la población lo sabe, hermano. Lo que estoy diciendo con esto es que hay unas variables que están planteadas allí. Se sabe la presencia del castrismo, se sabe la presencia del narcotráfico, de los grupos terroristas, de la miseria que está viviendo Venezuela. Ahora... La avispa negra. Hay dos maneras de solución a esto. O esperamos que lleguen los marines, o hacemos algo nosotros mismos. Puede ser que la cosa en el interín que vayamos haciendo es que los marines lleguen. Pero podemos dejarlo todos los marines nada más. Claro, ahora fíjense. Pero no podemos hacer nada. Mira, Colina, pero Ronald tiene un punto válido. La sociedad civil no está preparada. Carlos tiene otro punto interesante. Estamos en el exilio. No estamos entendiendo cuál es el monstruo, pero el exilio no te exculpa. Sí, el monstruo, el monstruo es grande. El monstruo es muy grande y tiene unos tentáculos bien grandes. Pero ahora qué haremos, esperar a que los venezolanos cumplamos 60 años, que Cuba cumplió 100 años. No, no, no. El discurso legalista y erradicar que la ayuda viene de afuera y comenzar a darnos cuenta que tenemos que hacerlo desde adentro. Pero la mayoría de los venezolanos están pensando... Bueno, mira, yo no sé si la clandestinidad estará trabajando adentro de Venezuela, pero yo no sé qué líder en Venezuela puede llamar a este trabajo interno, porque no hay credibilidad en los líderes actuales. Yo no sé. Entonces tú me dirás que es más a menos que haya una clandestinidad que nosotros aquí desconocemos. La cultura constitucional de un Estado. Cuando tú llamas a un discurso legalista, mira, la sociedad venezolana, el ser humano... Pero te lo explicó Carlos claramente cuál Estado y cuál constitución y cuál país. Y el padre lo puede explicar desde la teoría del río, naturalismo desde el Santo Tomás de Aquino. Es un régimen fallido, no hay Estado de Derecho, no hay los reconocidos. Pero es que el problema, mira, uno de los principales problemas en que la dictadura ha infiltrado sus tentáculos es la educación. Debe haber una cultura legalista. Y esa cultura legalista que tú te refieres de manera efectiva, de forma errática... No, no, no es errática. Es que se debe crear una cultura constitucional, norma. El hombre debe respetar las normas. Por eso en este país, sin cualquier país, sin democracia, es correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar la constitución, muchachos, para que la implementen algún día cuando este régimen se vayan. Y tú piensas que los que están presos en el Sevil no creen en la constitución. Los que están siendo torturados en el Sevil no creen en la constitución. Y en base a esa constitución estamos peleando. Pero no estamos esperando una salida legalista que nunca va a llegar. Una constitución que va a morir en diciembre, porque la ilegítima constituyente va a probar una nueva condensación. Entonces, tenemos que seguir defendiendo esa constitución del 99. El padre está asombrado. Y todos tenemos que ir a votar que no, para que nos roben el voto. El padre que además murió a Marco Pérez Jiménez. O sea, te habla blanca. Óigame. Padre que viene bien de hijo, que además tiene un anhelado así contundente. Bueno, padre, el que no habla aquí es porque no... Lo primero es no perder la esperanza. Así es, padre. Segundo, no vivir en esos recuerdos nostálgicos del pasado que nos crean es un escepticismo. Esto no se puede. ¿A qué se refiere? Si a mí me agrada en la constitución, la agarro así, ni siquiera para usarla en el sanitario me sirve. No sirve, hermano. Ahora mismo estás en dictadura. La constitución, el Estado. No respete de nada. Cuando el padre termine, le voy a explicar a él algo. De delincuentes, de criminales. A ellos lo que les importa es el poder por el mayor tiempo posible. Entonces, yo te comprendo. Es necesaria una reeducación, pero para poder reeducar, hay que desmontar toda esta estructura criminal. Y para ello tenemos que asumir el reto los venezolanos, tanto dentro como afuera. Que hemos fracasado, cometido errores, se cometen en todos los procesos sociopolíticos, económicos, religiosos. Entonces, ¿qué significa? Darnos de valor y seguir estimulando lo que dice Colina, lo que estamos trabajando por organizar las comunidades. La iglesia está despertando. Pero cuando los barrios empiezan a moverse, tenemos no sé cuántos, 20 guerrilleros de la FARC, del ELN, arremitiendo, reprimiendo. Entonces, que vaya el momento. Yo creo, confío, yo no soy militar, aunque fui capellán militar de la Guardia Nacional. Entonces, tenemos que estimular esa fractura interna del organismo de seguridad. Pero, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, a Dios, Dios... En la frase de Dios dado, padre. Bueno, porque es un maldito que hay que caer a toletazo. Hay que expulsarlo. La Biblia nos manda a nosotros a expulsar a los demonios. Estamos en manos de demonios. Entonces, ¿qué vamos a seguir? Confiando y resignándonos. Yo les digo a todos los que lo escuchan. No nos podemos resignar a estos delincuentes, estos asesinos, estos malditos. Tenemos que mandarlos. Yo no saco al paila porque no van a caber. Pero es que tenemos que darnos ánimo. Y con todo respeto, yo soy un tipo constitucionalista. Yo viví en 28 países. Nunca me he pagado una multa que uno respeta la ley. Pero estamos en una anarquía. Una tiranía. En un caos. En una tiranía donde la ley le tan se mua, decía Chávez. El Estado soy yo. Entonces, cuando te imponen esa pedagogía... El Estado se mua, el Estado soy yo. Y hay una realidad que es que hay cinco asesinados o muertos. Ahí en el Cebín solamente. En el Cebín solamente está el caso de Oscar Pérez y tantos otros. Están los muchachos que murieron cuando pacíficamente marchaban exigiendo libertad a su país. Están los casos de Requesens, de Lorenza Lede, de tantos presos políticos ya que tienen también en Venezuela, como los tenemos en Cuba y los hemos tenido por tantos años. Entonces, eso es una realidad. Ellos van destruyendo y acabando con la oposición. Van haciendo lo que sea necesario. Ellos no tienen escrúpulos ni tienen límites. No creen en nada. Ellos van a hacer lo que sea necesario para ir destruyendo a la oposición. Es complicado. Cuando el señor Fidel Castro, a decirle un término para respetarlo, emergió en Cuba. Cuidado que Colina te dice legalista. No, no, no. Emergió en Cuba. Había una constitución del año 1940. Automáticamente que él subió al poder, estuvo 17 años gobernando por decreto. Te hago una pregunta, tú que eres abogado. ¿Existe un código penal en Venezuela? Correcto. Ok. El código penal se va a encargar de derogar cada artículo de la constitución, cada artículo de la constitución que te dice a ti lo que puedes hacer como ciudadano venezolano, el código penal te va a condenar por hacer eso. La gente ha asesinado la constitución con la constitución. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar de constitución? Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar que vas a seguir respetando, continuando y defendiendo la constitución? Lo que no existe, no se defiende. Mira, la constitución venezolana está diseñada de dos formas, ¿ok? Su forma dogmática y su forma orgánica. Son tres constituciones, supuestamente tres. La constitución venezolana está dividida en los deberes y derechos y en la parte orgánica que se dedica a organizar el Estado. Es lamentable que la dictadura, como un régimen aberrante, ha desarticulado una sociedad. Y yo siempre me voy a la existencia del Estado, territorio, poder y población. Para que se llame a la existencia de un Estado debe existir un territorio. Nosotros lo tenemos geográficamente. Tenemos la población y tenemos el poder. Que Venezuela, de manera democrática, tenía su tradición electoral. Yo digo algo con todo respeto. ¿Qué han hecho ellos? Nunca me hubiese elegido aquí para que me hubiese defendido ante la dictadura. Perfecto. Nada más. Pero ¿qué han hecho? Porque eres demasiado noble para lidiar con la dictadura. Pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Quien se forma para las leyes, quien se forma, sabe que debe cumplirlo. Olvida eso. Pero, no, pero es que la juventud, perdona, perdona que me metas, perdona, ya va, ya va. Para que no te descalifiquen, perdona que me metas, ¿qué edad tiene tú, Ronald? 31 años. 31 años. Y está recién llegado, ¿verdad, Alexilio? Es correcto. Aunque te ha tocado vivirlo, creo que eres muy ingenuo para lo que estamos viviendo. Y es el problema, señores, de los beneficios. Pero es que debe ser conocer y... Peor que eso, no tienes problema claro. Pero ¿cómo lo haces? Porque yo la confusión, habla de legalismo en un Estado que no es legalista, habla de Constitución, es un Estado que no respeta la Constitución, habla de un Estado de Derecho... Tú sabes cuánto ha hablado, tú sabes cuánto ha hablado, tú sabes cuánto ha hablado. Pero yo le pregunto a Colina, dame la fórmula, Colina, para acabar con la dictadura. De la acaba de decir el padre, se la va a repetir, chico. Colina, dame la fórmula. Tú tienes que sacar a la gente a manifestar y tienes que... ¿Cómo? Estimulando la protesta ciudadana. ¿Cómo? Dame la fórmula. Explícamela, explícamela. Es decirle que Venezuela existe un Estado y que la Constitución va a... Ya eso lo dije yo, chévere. Dime, dame la fórmula. Explícaselo a los televidentes. ¿Cómo? Si no encontramos un punto de quebría de inflexión, aquí se va a morir todo el mundo. No me lo estás diciendo, ¿cómo? Pero ¿cuál es el punto? Tú sabes, ¿cuáles son las fórmulas de organizar a la sociedad civil para protestar y para ejercer el 350 de la Constitución? Lo que pasa es que los partidos políticos de la Constitución no están haciendo su trabajo. Ahora es culpa de los partidos políticos. Entonces ya no es culpa de la sociedad. ¿Quién te entiende? No, no, no. Pero es que la sociedad es coger a los partidos políticos para hacer la representación. Los partidos políticos representan la boluda política. O sea, pero ¿quién? Dame la fórmula. La fórmula es la siguiente. Es sencillita. Lo mismo que hizo Rómulo Betancur en el 58. Es la organicidad para la protesta. Núcleos pequeños y concentrar todo. Es una gran protesta que genera un quiebre. ¿Y cómo hace con las armas y las torturas? Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Y te lo digo por experiencia porque yo fui comandante de la Guardia Nacional. ¿Cómo hace con las armas y las torturas? Muy sencillo. Para reprimir. Nosotros tenemos 160 mil efectivos militares. Si tú sacas 10 millones de venezolanos a la calle, esos efectivos militares no tienen forma de actuar en Venezuela. ¿Y las armas? No hay forma. Esos 160 mil hombres... Con que mataron a Oscar Pérez, con flores, con rosas. Era minoría. Con que mataron a los estudiantes de Abril. Era minoría. Creo que el errado era el tú. Fíjate, estás equivocado, que ni siquiera tienes conocimiento de la historia. En las protestas donde había bastantes... Escúchame. En las protestas donde estaba la mayoría de la gente, ahí no asesinaban a los muchachos. Los asesinaban cuando las protestas eran pírricas. Cuando eran pequeñitas. Cuando los muchachos se aslaban. Cuando los muchachos se aslaban, era que resumían. No hay una fórmula. Te lo acabo de decir, no tienes la fórmula. No, te lo acabo de decir. Y no te lo explico más a detalle, disculpa, porque eso no se explica aquí en un programa de televisión. Carlos, claro. Para que entiendas. Ronald, ¿sabes cuántos hombres en Cuba, defendidos por un abogado como tú, con todo respeto, apegado a la Constitución y a las leyes, han sido fusilados, han sido condenados a 30 años? ¿Sabes cuántos han sido? En Venezuela también. En Venezuela también. Entonces, ¿cómo tú vas a seguir pegado y apegado a una ley que no existe? A una ley que no respeta a la sociedad. A una ley que no respeta al pueblo. No se puede vivir apegado a eso. Cuando a ti no te respetan, tú no puedes respetar. Si no existe intervención internacional, verán crecer la dictadura venezolana. Porque la sociedad civil sola no va a crecer la dictadura. Bueno, ¿sabes qué? En eso coincido 100%. Ese es otro tema. No hay intervención internacional. La sociedad civil no está capacitada para luchar con armas. Pero lo que pasa es que la comunidad internacional, si no ve que está sucediendo algo adentro, no va a llegar. Primero, el exilio, ¿verdad? El exilio que ha generado esta dictadura no ha entendido nada de lo que pasó en Venezuela. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no se están dando cuenta, y que es lamentable, es que la intervención militar no va a existir si no hay un pequeño núcleo en que apalancarse internamente. Claro, si ellos no ven que están sucediendo algo en Venezuela. Escúchame, no es hablando en programitas como estos, en programas como estos, ni hablando por las redes sociales. Eso viene a una organización seria, interna. Pero esa organización seria se ve afectada cuando escucha discursos como el que está dando aquí, que no es el de él. Es el discurso que tienen la mayoría de los líderes políticos en Venezuela. Eso hace daño, y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y lo acaba de decir el padre también, que lo está viendo. Hay gente haciendo lobby, precisamente, ojo. Usted lo ha visto en Washington. Y no estás desacertado, pero eso se trata y se maneja y se trabaja en gobiernos democráticos. Para salir de un presidente demócrata, no estamos hablando de lo mismo. El exilio, ese que tú dices, el exilio ese que dejó esa dictadura ahí, no es que no entendió, es que no escuchó. Ah, bueno, como sea. Es que no escuchó, no escuchó las advertencias, no escucharon las advertencias que le hicieron. No, pero ya va, Carlos, te decía una cosa, yo vengo de Venezuela, siendo un líder político, yo no era político, yo era militar, y no nos salieron bien las cosas y tuve que ir al exilio. Eso, punto aparte. Si yo soy político y llego al exilio bajo estas condiciones y sigo hablando de constitución, sigo hablando de legalidad, sigo hablando de... Eso me hace acordar el discurso de Chávez, el ambiente militarista. No, 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 eso es el ambiente militarista. Por eso es que dicen los demócratas, que los militares son los cuarteles y los civiles a gobernar. Eso es lo peligroso. Cuando se resuelve esta situación, vamos a ver cómo lo van a resolver y quién lo va a resolver. Ahí estamos viendo a Venezuela, una Venezuela a la mitad actual. Este es el ejemplo, señores, de la Venezuela actual. Ya va, ya va, Rona. Una gran parte pensando que por la legalidad se puede salir votación en diciembre y otra parte que hay que autoconvocarse y ser más proactivo. No, yo no vine por vocaciones en diciembre. Yo desconozco... No, pero es que viene. La ilegítima constituyente y todo. Pero viene ahorita. Vienen elecciones. Pero yo creo que con el discurso tuyo tú ibas a votar. No, 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 no. Es un estado fallido. Ya hay nueva constitución comunal, un estado comunal. Es un estado que yo desconozco. Bueno, todos los desconoceros, pero es lo que están andando. Vamos a ver. Pero bueno, es difícil coincidir y subir ideas. De repente, y no es falta, volvemos esto a un gallinero. Así mismo es. Entonces, la idea es que los que estamos aquí y hemos tenido un poquito de luz, tenemos que comprender el problema, la esencia del problema. Hay muchas cosas que yo como sacerote no puedo decirlas aquí. Él como militar tampoco. Eso se llama discernimiento, criterio y acción. Pero entonces, frente a estas dimensiones catastróficas, tenemos que recuperar, al menos es una actitud que yo tengo, recuperar la confianza en una reserva moral que debe actuar como y cuando nuestra, desde adentro. Porque si yo descalifico y digo, bueno, esto es una mentalidad militarista, entonces también aquí esto es una mentalidad curista. Entonces, no podemos caer en esas dispersiones que lo que hacen es disgregarnos y perdimos el timón, el hilo, y no sabemos para dónde vamos. Que eso fue lo que ha hecho nuestra querida oposición, llamando a toditos. Porque los hemos acompañado, pues. Nuestra función es establecer relaciones, puentes. Pero cuando tú ves los mecanismos y la falta de integridad primero, de honestidad, de amor al país, todos se venden por una arepa, chico. Entonces, aquí, no, no, no hay pa' padre dólares. Dólares. Es entendible. Entonces, la mayoría está luchando como esos atletas que van llegando, pero quiere ser cada uno el presidente. El primero. El presidente, dame a mí y resuelve. Hermano, esto no se resuelve ahorita, oígalo bien, lo voy a decir con mucha responsabilidad. El problema de Venezuela no lo va a solucionar un líder político, ni dos líderes políticos. Vamos a tener una coalición de fuerzas, tanto de adentro como de afuera, pero se tiene que dar desde adentro. Y hay una famosa frase que dice del gran teólogo Carraner, Dios no hace lo que le toca hacer al hombre. Nos toca a nosotros, no podemos seguir con ese prurito. Yo, con todo respeto, yo pisoteo la constitución, porque la constitución que ellos tienen es para destruir mi dignidad, mis derechos humanos, los derechos de todos, a nuestra familia. El desarragar al pueblo, la gente, desconocer el sufrimiento que está. Entonces, estamos en manos de criminales, por lo tanto, hablar con ellos es entregarte tú y hacer que yo... Y tenemos que seguir haciendo estos espacios, vamos a pasar a... Porque los cubanos también siguen en la pelea y hacer este tipo de programas, no programitas como dice Colina, estos programas para llevar una voz... Sí, no, Ronald Marcano y yo te vamos a esperar en la bajadita afuera para hablar contigo y hacerte entender. No importa, no tengo ningún problema, yo me expreso o me tengo que expresarme. Así es, y nosotros... Y eso está bien. Y nosotros... No, no, aquí bonito para que ustedes me escuchen y me van a dar a la boca. Yo digo lo que ellos pienso. Si no les gusta, bueno, ché. Perfecto, esa es la libertad. Por eso vuelves aquí. Y en Estados Unidos, por eso hay que conservarla aquí, respetarla y trabajar para ello. Fíjense, hay una cobertura especial que están haciendo nuestro compañero Ricardo Quintana y Karen Roque en Trinidad y Tobago. Hay un artículo que se lo recomiendo en Martí, en Radio Televisión Martí.com. Sin pies secos, siguen llegando de 10 a 15 cubanos cada día en la frontera de México-Estados Unidos. Seguimos los cubanos venezolanos en la desesperación saliendo. Ahora, en Trinidad y Tobago hay un grupo que también le está pasando mal. Y tenemos un mensaje, incluso un sonido que nos ha mandado nuestra colega Karen Roque. Están en el resto de la semana con Ricardo Quintana. Vamos a escucharlo antes de finalizar. Esta donación es parte de esos cubanos que siempre han dicho presente cuando se les ha pedido para cualquier tipo de causa para los cubanos, no importa donde estén. Muy agradecida y que Dios los bendiga y que se mantengan así. Gracias a toda la gente del exilio, a esa gente bonita del exilio que pusieron su granito de arena para que esto suceda. Y que todos ellos podían haber crecido en un país y que hubo una generación, la mía, que fue fusilada, que fue asesinada, que encarcelados fuimos para que nacieran libres. Y hoy, 60 años después, tengo que seguir buscándolo para decirles qué te pasa, cubano. Le doy gracias a todo el exilio ese que nos ha hecho esta ayuda, a Ricardo, a Karen Roque, a Tomás Regalado, a todos. Esto ha sido una ayuda muy grande para nosotros. Le damos muchas gracias a Televisión Martí, a Karen Roque, a Ricardo Quintana, a todas esas personas que han cooperado y han ayudado con nosotros. Bueno, vamos con Carlos Martínez, cubano. Yo le pido a esos exiliados que hay ahí, a esos hermanos cubanos, que honren esas palabras, ese esfuerzo del exilio. Y no que cuando lleguen aquí al exilio y se le pida un dólar o una palabra en contra de la dictadura, no vaya a ser que me digan que ellos no se meten en política. Y yo le exhorto a ellos también a que cuando lleguen aquí al exilio no comiencen a extrañar a su familia más que nadie. Y después que cojan su residencia, automáticamente vayan a Cuba. Yo exhorto a esos hermanos cubanos que respeten el exilio cubano, que respeten a esa Karen Roque, que fue una presa política y los ha dado todo. Incluso ha puesto su vida en peligro más de una vez por defenderlos a ellos. Que no manchen ese honor y esa dádiva que el exilio cubano le extendió. Palabras espectaculares para cerrar. No podemos olvidar de dónde venimos. ¿Quién nos está haciendo daño? ¿Quién es el enemigo, señores? El origen del problema. Lo mismo está pasando con los venezolanos en todas partes. Igualito. Igualito. Gracias. Cobertura especial toda la semana. Después de cobertura especial desde Trinidad y Tobago. Gracias, que queremos, Ronald, a Polina. Este programita se despide esta mañana, padres. ¡Gracias!